Javier Hernández Y me vienes a decir que nunca has bailado cumbia Te lo creo, y la cumbia es muy buena caramba para bailar Este ritmo sabrosón caramba para el amor Te lo creo Javier Hernández Y me vienes a decir que nunca has bailado cumbia es muy buena caramba para bailar Este ritmo sabrosón caramba para el amor Te lo creo Son los mesofueros Monedazo Hombre que se viene diciendo el viejo mundo Juntamito Vente para acá Y vamos para allá Ya sabes qué Javier Hernández Javier Hernández Javier Hernández Gracias por ver el video.